ok, previamente instalamos autodog vina en esta computadora en esta opción vamos a instalar autodog primero hay que descargarlo, obviamente en su versión para windows y lo vamos a instalar en el mismo folder en que se instaló previamente autodog vina en este caso vamos a bajar autodog 4.2 en su versión de windows bien, voy a bajarlo también en el folder de scarmes de default y en unos segundos estaremos listos aquí vamos, entonces vamos a abrir el archivo de instalación que es un auto ejecutable le damos permisos por definición se va a este folder, nosotros lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar por el mismo folder donde se instaló vina entonces solo para facilitar el encontrarlo ajá, aquí vamos a ponerlo y vamos a cambiar el folder de nombre por autodog 4 4 4.2 ok, listo de nuevo voy a tener este folder que corresponde a un archivo de muestra no van a servir porque falta un archivo de configuración que es diferente a vina y voy a abrir el folder donde se localizan los programas que es este y este perfecto, entonces tenemos los dos folders que necesitamos abrimos de nuevo la línea de comandos ahora un paso que hice en la opción anterior que es empezar por movernos al folder donde están los archivos que se van a usar ok ahí está el contenido luego hay que empezar por ejemplo con autogrid cuando se hace un docking primero se ejecuta autogrid y luego autodock este pediría un archivo de configuración cuyo... vamos a probarlo así ahí está eso es lo que requeriría inicialmente un archivo de parámetros que no lo tengo un archivo y un archivo de salida como verán el programa ya funciona si bien no le indico que folders o que archivos procesar usualmente no lo haría de una manera semejante a esta asumimos que este es archivo de configuración simplemente se arrastra se redactaría el de salida y se ejecutaría y se ejecutaría eso es todo lo que se necesita para ejecutar autodock en windows para instalar y ejecutar autodock en windows y se ejecutaría y se ejecutaría y se ejecutaría y se ejecutaría y se ejecutaría